Después de la matanza de abril y la operación limpieza de julio de 2018, en agosto de ese año se realizó otra masacre contra la autonomía universitaria. Más de 140 estudiantes universitarios han sido expulsados de las universidades públicas, principalmente de la UNAM en Managua y León, pero también de las facultades en los departamentos. A los estudiantes expulsados o desaparecidos, porque incluso les han borrado sus registros académicos, no se les achacan fallas estudiantiles o académicas, sino el delito de reclamar la restitución de la autonomía universitaria y apoyar la protesta cívica en contra del régimen. Veamos el testimonio de Elton Rivera, estudiante de Medicina de la UNAM Managua, miembro de Acción Universitaria, Ariel Sotelo, estudiante de Comunicación de la UNAM León, miembro de la Coordinadora Universitaria, y Darry Hernández, un ex estudiante de la Universidad Agraria. Elton, Ariel, Darry, gracias por estar en este programa. Gracias Carlos por invitarnos, un placer. La UNAM Managua es el campo universitario en el que se han producido más expulsiones. ¿Cuántos estudiantes han sido expulsados en la UNAM? ¿Por qué los expulsan? ¿Y qué justificación brindaron las autoridades universitarias? La UNAM Managua reportó de forma oficial 82 estudiantes expulsados. Sin embargo, solo se tuvo acceso de forma incluso informal, porque fue a través de la filtración del documento, que se dio a conocer que habían 82 estudiantes expulsados, a los cuales se les aplicaba sanción por faltas muy graves, que era expulsión definitiva. Y los argumentos que tiene la universidad para expulsar a estos estudiantes, ellos destacan el haber participado en tranques, el llamado a la desobediencia académica, nos acusan de robo de equipos de la universidad, la toma de la universidad, robo y desmantelación de vehículos, entre otras, charta de mentiras que no aplican para ninguno de los estudiantes expulsados. Esta lista nunca se dio a conocer, es decir, nosotros como estudiantes expulsados jamás tuvimos una notificación en la que se nos hiciera saber que estábamos incumpliendo algunos de los reglamentos institucionales. Ellos se basaron en el artículo 35 del Código de Ética, pero al mismo tiempo se contradicen en la hoja que ellos mandan como referencia el profesor Lobato al encargado de registro académico, porque en ella dice que son sanciones por falta muy graves. En el portal estudiantil donde uno revisa sus notas, de ahí fue donde apareció la captura de pantalla donde decía expulsión, artículo 35, comisión especial. En el caso de la UNAM León, Ariel, ¿vos han sido notificados por parte de las autoridades? ¿Cuántos estudiantes han sido expulsados en la UNAM León y qué falla les atribuye las autoridades? En la UNAM León, notificados han sido 12 estudiantes expulsados oficialmente, a quienes la rectoría ha notificado oficialmente. Sin embargo, el caso de la UNAM León es bastante particular, como el caso de Amaya Copen, Bayron Estrada, que han sido de las figuras estudiantiles más importantes del municipio, los cuales no están expulsados, sin embargo, no se les permite regresar a la universidad. Es como una expulsión sin notificación. Esto viola totalmente el derecho a la educación de todos estos chavalos. Y la cifra es aún más alarmante porque es difícil dimensionar cuántos estudiantes están en esta condición. Amaya Copen presentó una carta a la decanatura de medicina exigiendo cuál es el estado actual académico de ella en la universidad. Sin embargo, particularmente ella lo ha hecho, pero no hay otros estudiantes que hayan hecho este mismo proceso. Desde el punto de vista académico, ¿esos estudiantes que estás mencionando están desaparecidos en la universidad? ¿O existe algún récord de que han estudiado y cuáles son los resultados de su calificación? Sí, otros estudiantes han sido desaparecidos totalmente del sistema, como que nunca estudiaron en UNAM León. Esto es grave para todos estos estudiantes. Sin embargo, pues siempre hay constancia de hojas de matrícula y todo este tipo de documentos legales que pueden llevarnos a hacer procedimientos legales contra la universidad en una futura transición a la autonomía universitaria. Lo que están relatando Elton y Ariel son acciones de expulsión que ocurrieron a mediados del 2018, en agosto de 2018, en el caso de la universidad agraria, las expulsiones y los incidentes y sanciones se produjeron más recientemente a finales del año pasado a raíz de una elección que fue impugnada por los estudiantes. ¿Cuál es la situación de la universidad agraria? ¿Cuántos expulsados hay? Bueno, el número de estudiantes sancionados en su totalidad son 43, de los cuales 4 fueron expulsados de manera definitiva. 9 de los otros estudiantes que participaron también en parte de estas actividades en defensa de la soberanía y la autonomía, son 9 con una sanción de un año. 30 estudiantes de los cuales se les fueron privados todos los beneficios, ya sean becas, becas internas en cuestión de la universidad nacional agraria, con internados debido a la locación. Bueno, fue de manera arbitraria, ¿verdad?, este suceso. Hay 4 expulsados de forma definitiva y los demás tienen sanciones. ¿Esas sanciones se pueden apelar, pueden recurrir los estudiantes? Según está estipulado en el reglamento de la universidad, sí tienen el derecho a impugnación, ¿verdad? Lastimosamente, el consejo actual de la Universidad Nacional Agraria es bastante hermético para este tipo de situaciones y con lo que fue el despojo o el desconocimiento de las autoridades actuales de UNAM en Agraria, se mantienen renuentes a no aceptar ningún tipo de apelaciones. ¿Cuál es la causa de fondo de esta acción? Nunca en la historia de Nicaragua se había producido una expulsión masiva con tanta envergadura. Estamos hablando de la UNAM, de la Agraria, también hay casos selectivos en la Universidad de Ingeniería y en las otras facultades de la UNAM en los distintos departamentos del país. ¿Cuál es la raíz del problema? Aquí hay un problema de autonomía en las universidades. Ahí el brazo político del Frente Sandinista ha logrado penetrar tanto en la UNAM León, en la UNAM Managua, la Agraria y todas las universidades que reciben el 6% en Nicaragua. En este caso, a través de los movimientos estudiantiles UNEM y en el caso de León, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, QUM, estos movimientos estudiantiles están coaptados en su totalidad por el Frente Sandinista. Son funcionarios que devengan grandes salarios en la universidad. La decisión de expulsarlo la tomaron las estructuras políticas de la UNEM, el Consejo Universitario, la rectora o el rector de las universidades. Por supuesto, el nivel de control del movimiento estudiantil abarca incluso y sobrepasa el poder de la rectoría en el caso del UNAM León. La rectora simplemente es una persona de imagen, sin embargo, quien toma las decisiones en UNAM León es el QUM, con todo el poder que tiene, que se lo ha atribuido el Frente Sandinista. Y así fue como se logra expulsar a todos estos chavalos que exigiendo autonomía universitaria, exigiendo que se respetara la pensión de los ancianos el 18 de abril, fue como un motivo para expulsar a todos estos muchachos, porque iba en contra de las ideologías políticas que están tratando de meter o han logrado penetrar en la universidad. La protesta que ustedes encabezaron y representaron, o siguen representando, está enfocada exclusivamente en la autonomía, tiene también otro tipo de dimensión política, es decir, esos estudiantes protestaron en la universidad y también participaron en las marchas que salieron a demandar en distintas ciudades del país la salida del poder de Ortega y Murillo, igualmente la investigación de los crímenes y los asesinatos. Así es. Bueno, realmente el contexto que empuja a los estudiantes a tomar esta decisión es ver la realidad que se está viendo en el país de cómo fuerzas paramilitares, fuerzas extraoficiales del Estado empiezan a remeter contra la población nicaragüense y dentro de ellos cómo empezaron por primera vez a remeter contra la universidad centroamericana empezando a tener los primeros estudiantes afectados, dentro de ellos estudiantes de la universidad nacional y como un gesto de unidad entre los mismos estudiantes todas las universidades empezamos esa lucha por el respeto al derecho de la persona, al derecho de los estudiantes. Es importante destacar que sí, el contexto que envuelve al país ahorita es un contexto meramente sociopolítico, sin embargo los estudiantes llevamos esta lucha de una forma enfocada también más que todo en un derecho de los derechos humanos, de la educación del estudiantado. Nosotros en este caso no solo nos centramos en decir que estamos luchando por un problema que está con Ortega y Murillo, sino que ellos tienen, como decía Ariel, ya esos brazos fuertes extendidos por diferentes tipos de instituciones, dentro de ellos las universidades. Por ejemplo, nosotros nos vemos privados del derecho a la educación por una resolución que saca el Consejo Universitario con una comisión inexistente que no está contemplada en ninguno de los estatutos disciplinarios de la universidad, la cual en un plazo de 10 días presentó un informe y el mismo día que lo presentó se aprobaron toditas las expulsiones y todavía ellos mismos dicen por decisión unánime. ¿Ustedes pudieron estar representados en ese proceso? ¿Tuvieron alguna suerte de derecho a la defensa? Para nada. Nosotros enfatizamos todo el tiempo que a nosotros se nos privó de dos cosas. Primero se nos privó de la presunción de inocencia, porque ellos fueron directos al acusarnos y al hacernos culpables de hechos que no hemos cometido. Y segundo, se nos privó del derecho a la defensa, porque está estipulado en los reglamentos universitarios cómo se tiene que dar un proceso de expulsión en caso de cualquier causa que tenga que llevar a una expulsión. Y dentro de ello ya está contemplada una comisión que tiene que actuar. O sea, la rectora, el Consejo Universitario no tenía por qué crear otra comisión. Y en segundo lugar está estipulado que nosotros podemos estar presentes en el proceso, se nos tiene que notificar de forma escrita que se nos está llevando un proceso en nuestra contra y darnos el plazo para que nosotros nos podamos defender. Sí, lo que hay es un Estado, como dicen ustedes, de control político del Frente Sandinista a través de la UNED o a través de la Juventud Sandinista de las universidades. Pero lo que nosotros vimos en los meses de la rebelión en 2018 es que ese sistema había colapsado. Es decir, ustedes se tomaron las universidades, los estudiantes salieron a protestar, siguen protestando. La pregunta es, ¿ese movimiento estudiantil dónde está hoy frente a esta expulsión? Recordemos que hay niveles altos de represión dentro de las universidades. En el caso específico de la UNAM León, comentarle que un grupo de muchachos comenzaron a cantar el himno nacional afuera del campus médico y estos muchachos fueron automáticamente golpeados por miembros del QUM en la UNAM León. Este tipo de acciones hacen que los chavalos vuelvan a su zona de estudiar y no meterse en política. Sin embargo, el descontento existe en las universidades y se puede hablar de a poco, sin embargo, no hay una libertad de expresión total en las universidades. En el caso de la UNAM León es bastante difícil explicar cómo el QUM ha tomado control total de toda la universidad y tienen oídos por todos lados, oídos en cada sección incluso, lo que dificulta, uno, la libertad de cátedra para los maestros y la libertad de expresión para los estudiantes. Esto no existe en la universidad. Asimismo, están en un proceso de adoctrinamiento donde han puesto video los famosos documentales que ha hecho Canal 4, que es el documental 180 grados, que es un claro indicio de adoctrinamiento a los chavalos, donde si te pones en contra, vas expulsado de la universidad y los chavalos normalmente tienen temor a perder su carrera. ¿Cuál es la situación actual de los estudiantes en las universidades públicas? Ustedes dicen que hay un control policial, pero a finales del año pasado vimos a los estudiantes en la universidad agraria protestando al impugnar el fraude de las elecciones de UNED. Después vinieron las represalias. Bueno, en este caso el control ha sido un poco más severo en la universidad a nivel interno, en lo que es el sistema de guardias de seguridad. No te permiten acceso, por ejemplo, en mi caso, no me puedo acercar en su totalidad a esta casa de estudio. No se le da la libertad, como sucedió en el caso del motivo por el cual los jóvenes fueron expulsados, que ellos tenían la libertad de elegir su representación universitaria y fueron impugnadas estas elecciones porque justamente UNED estaba detrás de todo esto metiendo mano. También la decisión arbitraria, en el caso de la universidad nacional agraria, se hizo el consejo disciplinario sin la participación de muchos estudiantes, de los cuales fueron sancionados, y no se le permite, de hecho, de ninguna manera poder rebelarnos contra la UNED porque tenemos la presión de lo que es rectoría, distintos sectores, o por así decirlo, profesores, de los cuales no están en su totalidad de acuerdo con la lucha estudiantil. Mencionaron el tema de la libertad de cátedra. ¿Se conocen casos de catedráticos o profesores que han sido expulsados o sancionados como parte de esta misma represalia política? Exactamente. Es que la universidad actual en Nicaragua, por lo menos las universidades públicas, han caído en un estado de radicalismo. En la universidad son decisiones radicales las que se toman. Si sos estudiante te vas a regir por lo que se dice aquí, o si no, ya estamos los ejemplos nosotros, nos van a expulsar. Entonces los estudiantes ya tienen ese temor. En el caso de la docencia pasó lo mismo. Una gran cantidad de maestros, de docentes universitarios, no estuvieron de acuerdo con lo que estuvo pasando en aquellos entonces, la represión que se estaba llevando de forma extremista contra los estudiantes, y manifestaron su descontento. ¿Cuál fue el resultado que tuvieron ellos? Fueron despedidos. Entonces no hay libertad de cátedra. Los docentes actuales de la universidad, los que todavía se pueden identificar con nosotros, con nuestra lucha, tienen que estar callados, tienen que estar sumisos a lo que se demanda adentro, y están siendo paulatinamente reemplazados por docentes que tengan la inclinación política del partido de gobierno, tengan o no tengan las capacidades para ser docentes universitarios. En el segundo diálogo nacional que se llevó a cabo el año pasado, a finales del mes de marzo, el gobierno suscribió un acuerdo con la Alianza Cívica para restablecer las libertades democráticas, las libertades públicas, los derechos constitucionales, y uno de los temas era la autonomía universitaria. ¿Qué expectativas tienen ustedes en relación a ese compromiso que asumió el gobierno y que los estudiantes y ustedes están demandando? Pues ha sido solamente firmado en papeles, porque la realidad de las universidades es totalmente distinta. Vimos a la doctora Flor de María Valle, incluso en el diálogo nacional, y a Ramona Rodríguez, que es la rectora de UNAM Managua, también en el diálogo nacional, lo cual no es correcto, pues, porque no se puede vincular a un funcionario de la universidad que supuestamente es autónoma en conflictos políticos, mezclados directamente con conflictos políticos. Cuando se estaban asesinando estudiantes y esta señora sentada del lado del gobierno. Era vergonzoso para nosotros los estudiantes. Esto es solo una pequeña prueba de cómo no existe la autonomía universitaria en Nicaragua. ¿Cómo se puede recuperar? ¿Se va a recuperar la autonomía cuando cambie el gobierno? ¿Se puede empezar a recuperar ese espacio ya en las universidades? ¿Ustedes impugnaron una elección en la UNA? ¿Ustedes han rechazado las expulsiones? Por eso yo preguntaba antes, ¿la población estudiantil qué posición tiene ante esta situación? Actualmente, por lo menos en UNAM Managua, de parte del Movimiento de Acción Universitaria, que es el que, por el que estoy delegado de aquí, se está haciendo lo posible por lograr una reintegración a la universidad. Esto no como un acto político, esto no como un acto de demostrar victoria, sino como un acto de derecho humano. No se puede tener más de un año ya una gran cantidad de estudiantes expulsados a las cuales se le está pausando el sueño de llegar a ser los profesionales. ¿Vos estabas a punto de graduarte como médico? A meses estaba de terminar mi quinto año para poder pasar al internado. Hoy la mayoría de mis compañeros están casi finalizando el internado rotatorio dentro de sus hospitales. Yo, lamentablemente, no he tenido acceso a eso aún. Entonces, la universidad es de los estudiantes. Me llama la atención que ahí fuera de la universidad, en el puente, pusieron aquel gran rótulo que dice ¿y si fuera tu casa? A eso yo respondería es que no es que si fuera tu casa, es nuestra casa. La UNAM Managua es nuestra casa. Ahí nos formamos nosotros, por lo menos en mi caso, por cinco años. Y que nos hayan sacado a nosotros no es que ellos no estén en su casa, no, ellos nos despojan de nuestra casa. La autonomía universitaria nos basamos en el lema sin autonomía no hay democracia y es un hecho. La autonomía universitaria tiene que recuperarse y es un proceso que va a ir paulatinamente. Sin embargo, ahorita, los grupos organizados, los movimientos organizados, lo que pedimos y lo que vamos a empezar nuevamente procesos legales dentro de las instancias nacionales que son instancias dominadas por ellos mismos, vamos a empezar los procesos legales para que se vuelvan a incluir los estudiantes porque estamos claros que el proceso arbitrario de las expulsiones es una clara violación de derechos humanos y esa es una lucha que no hemos abandonado. Ustedes representan a diferentes organizaciones dentro del movimiento estudiantil. Unos están en la Unidad Nacional, otros están en la Alianza Cívica que están conformando una coalición nacional. La demanda de autonomía universitaria, ¿qué lugar ocupa en la agenda de esta coalición nacional? ¿Tiene eco la voz de los estudiantes? Por supuesto, recordemos que en abril fueron los estudiantes, tanto en León como en Managua, los que comenzaron esta lucha, esta lucha que tomó eco en abril. Sin embargo, había muchos sectores que venían teniendo incidencia desde antes y eso lo reconocemos como estudiantes. Sin embargo, desde este sector estudiantil tenemos demandas específicas y una de ellas es la autonomía universitaria. Desde este sector, entonces, nosotros queremos tener incidencia para que en la transición la oposición se comprometa a llevar este proceso de autonomía universitaria porque sabemos que en las manos de Daniel Ortega la autonomía universitaria va a ser difícil conseguirla. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puede ir construyendo desde ya las bases para alcanzar la autonomía universitaria. La universidad tiene que cambiar estructuralmente está desfasada como organización, su arquitectura como tal es desfasada totalmente viendo universidades centroamericanas como la UCR. Eso tiene que ir cambiando, pero también tiene que cambiar su metodología educativa. Es totalmente arcaica. Los estudiantes logramos percibir eso desde hace mucho tiempo. Los despidos de maestros no se dan a partir del 18 de abril. Yo recuerdo a Salomón Manzanares un maestro despedido en Lunar Neón que incluso, yo creo, usted tiene conocimiento de ese caso y fue despedido allá por 2016 y los chavalos que aún estábamos en ese momento la sentimos porque era el maestro que más nos aportaba conocimiento. ¿Ustedes consideran que es posible recuperar estos espacios que el régimen acceda a negociar o que le doblen el brazo para que puedan retornar a las aulas estos centenares de estudiantes universitarios que han sido expulsados? Creo que sí es posible. Todo esto es un proceso, ¿verdad? Paulotino, como lo acaba de mencionar acá el compañero. Creo que el esfuerzo de muchas personas puede lograr este tipo de cambio. Es muy notable, ¿verdad?, que se haya dado ciertas situaciones como es el caso, ¿verdad?, específico de la Universidad Nacional Agraria que los jóvenes al ver estas situaciones arbitrarias en las elecciones de UNED del año pasado tomaron la iniciativa de no permitir de que este círculo vicioso vuelva a repetirse donde los organismos de defensa estudiantil estén totalmente controlados por el gobierno en actual vigencia. Y creo que todo esto, pues, se puede ir trabajando con la conformación, ¿verdad?, de buenas estructuraciones juveniles porque recordemos que las casas de educación superior siempre se han caracterizado por ese compromiso moral, ¿verdad?, ante distintas circunstancias en donde el pueblo ha estado. ¿Hay algún puente con las autoridades de la UNAM o están cerradas todas las puertas? ¿Consideras que es posible recuperar la autonomía universitaria este año y que puedas coronar tu carrera? Sinceramente, ahorita tenemos las puertas completamente cerradas con la universidad. La UNAM Managua está renuente a querer, siquiera, a dar la cara. Yo le he llamado a que le haría que como autoridades que fueron para tomar la decisión de expulsar a los estudiantes, den la cara y sostengan el hecho de por qué se dieron esos procesos. Nosotros no venimos a pedir un proceso político, nosotros no estamos haciendo política de esta desgracia porque es una desgracia a la educación. Recordemos que expulsar a un estudiante no es algo solo contra mí, hay una familia entera detrás de lo que conllevó para que yo pudiera llegar hasta el quinto año. Entonces, a las autoridades de la Universidad Managua, ni siquiera al gobierno nacional, ni siquiera a la dictadura, sino a las autoridades porque está plasmado que ellos mismos se plasmaron como los autores de estas expulsiones. Creo que es difícil, la universidad está completamente cerrada, pero nuestro deber es demostrar ese gesto de justicia, la justicia va a llegar, ya sea tarde o temprano, pero va a llegar. Nosotros los estudiantes no podemos desistir de esta lucha y solicitamos el reintegro a la universidad, no como un hecho político, no como una acción política, sino como un derecho humano a la educación. Es el testimonio de los estudiantes universitarios que representan a más de un centenar que han sido expulsados, sancionados o desaparecidos de los registros académicos después de la rebelión de abril. Se trata de un acto de venganza política ejecutado por el FCLN y las autoridades universitarias, que junto al encarcelamiento y el exilio de los jóvenes, ahora también pretende negarles el derecho a continuar y completar sus estudios universitarios. Pero además, esta es una agresión contra todos los estudiantes de las universidades públicas, pues se les está negando el derecho a organizarse y a demandar la restitución de la autonomía universitaria, que es un derecho constitucional anulado por la dictadura. La aplicación de estas represalias ha sido implacable en la UNAM Managua y la UNAM León, mientras que en otras universidades aún existen algunos canales de comunicación que le podrían permitir a las autoridades admitir los reclamos de los estudiantes. Por ello, si aún queda algún espacio de diferenciación entre los rectores del Consejo Nacional de Universidades, es imperativo que cada uno acepte los recursos presentados por los estudiantes para suspender las expulsiones y sanciones y restablecer las becas universitarias. A final de cuentas, en el país no puede haber ninguna normalización mientras se mantenga un estado de sitio policial en las universidades. Y la única forma efectiva de empezar a restituir desde ahora la autonomía universitaria es que todos los estudiantes pueden regresar a las aulas para convocar a nuevas elecciones de sus representantes mientras se establecen las condiciones políticas para elegir nuevas autoridades universitarias. Y si ustedes quieren conocer más sobre este tema nos invitamos a leer la investigación periodística de la revista New en confidencial.com.ni Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N.E. en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!